Hoy en CineGital.tv platicaremos acerca de las novedades en Premiere CC 2019 Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis Santos de CineGital.tv Bienvenidos al programa del día de hoy Hoy fuera de nuestros días normales Porque hoy está disponible ya la versión de Premiere CC 2019 Hoy inicia Adobe Max en Los Ángeles Y hoy ya está disponible esta versión Así que veremos todas las novedades dentro de Premiere CC 2019 Hay algunas muy interesantes y es lo que veremos a través de este programa Así que, sin más preámbulo, vamos a ver las novedades en Premiere CC 2019 Pues estamos ya en nuestra pantalla de Premiere Y obviamente esta versión, como la mayoría, tiene una serie de cambios en la parte interna Que obviamente no podemos ver Como soporte para nuevos códecs, el códec Penis 2 Algunos códecs nuevos de ARRI Distintos códecs nuevos que han ido saliendo Tiene también algunas funciones para acelerar la codificación de H.265 en Mac En fin, una serie de cuestiones que obviamente no vemos directamente Sin embargo, lo que vamos a ver hoy son las cuestiones de lo que sí vemos Y el primero de los cambios tiene que ver con la forma en la que Premiere utiliza las pantallas ¿A qué me refiero con las pantallas? Los monitores de muchas computadoras La iMac 5K, la MacBook Pro, algunas Workstations, Windows, etc. Tienen pantallas que soportan espacios de color P3, algunas HDR, etc. Y Premiere no mostraba y no aceptaba por defecto estos espacios de color Sin embargo, ahora si me vengo a Preferencias General Tengo la opción de presionar este botón que dice aquí Enable Display Color Management Esto que significa que aquí en el momento en el que yo lo selecciono y lo aplico Premiere va a tomar los parámetros reales del monitor Y lo que me va a mostrar es como el monitor trabaja Entonces, si nosotros tenemos un monitor HDR, uno que soporte P3, etc. Lo vamos a hacer sin ningún problema Y va a aprovechar todos estos parámetros de color Y nos va a mostrar el color real en nuestra pantalla Este es uno de los primeros cambios El segundo tiene que ver con la cuestión de color Recordemos que Adobe compró a SpeedGrade hace ya varios años Incorporó el panel de Lumetri Con toda la tecnología y el motor de SpeedGrade Pero con la intención y la funcionalidad de hacer todo esto mucho más fácil Entonces, ha ido mejorando y ha ido agregando muchas cosas con el paso del tiempo Y ahora se incluyen muchas funciones nuevas Entonces, nos venimos aquí a esta secuencia Y para poder entrar al panel de color Recordemos que tenemos aquí los espacios de trabajo Workspaces Y uno de ellos es color Obviamente aquí nosotros tenemos otro que es SML, SML2 Porque recordemos que nosotros podemos crear nuestros propios espacios de trabajo De acuerdo a lo que nos funciona a nosotros y guardarlos Estos son espacios de color que nosotros creamos y personalizamos Sin embargo, si yo me vengo aquí al espacio de color Me aparece el espacio que por defecto me da Premiere para poder trabajar con color Entonces, aquí vemos una secuencia con una serie de clips Y vemos aquí el panel de Lumetri Recordemos que el panel de Lumetri tiene dos formas en las que puede trabajar La primera es aquí con esto de Master Y esto es bien importante Recordemos que tenemos dos formas para aplicar los efectos directamente en Premiere La primera es aplicar un efecto a un clip Como lo hacemos siempre Y la segunda es aplicar un efecto maestro Un Master Clip Effect ¿Para qué funciona esto del Master Clip Effect? Vamos a suponer que tenemos este clip Y vamos a utilizar múltiples veces este gráfico Vamos a suponer que es una entrevista de un documental Entonces, ¿qué necesidad de estar copiando todos los efectos a cada uno de los clips? Y estar cargando el LUT, haciendo los ajustes, la corrección de color, etc. Mejor tomamos el clip y aplicamos a nivel de clip maestro Todas nuestras correcciones Y entonces, cada vez que utilicemos el clip Ya va a venir con los ajustes que hagamos Y si tenemos que modificar algo Lo ajustamos a nivel de Master Clip Effect Y entonces, todas las instancias del mismo clip Van a tener esa misma modificación Entonces, eso nos ayuda y nos ahorra mucho tiempo Y la segunda tiene que ver aquí con el Selective Color Que es aquí a nivel de clip individual Y entonces aquí toma el clip este Que es en la secuencia que se llama Selective Color Y aplica el efecto solamente al clip Entonces aquí tenemos esta ventanita Nos aparece aquí que esto no existía Vamos a ver un poquito más adelante de qué se trata Esta también es nueva Y vemos que el panel de Lumetri Bueno, viene con las opciones como las teníamos siempre Tenemos aquí la opción básica En este caso, este clip tiene un LUT De Arri Alexa aplicado Recordemos que hay dos tipos de LUTs Los LUTs técnicos y los LUTs creativos Los LUTs técnicos son aquellos que los fabricantes Nos proporcionan de acuerdo a las gamas logarítmicas Que ellos desarrollaron para sus cámaras Para hacer que la cámara Entre al espacio de color que requerimos En este caso, por ejemplo Es un LUT C2 de Alexa a Rec. 709 Entonces lo que hace es que nos convierte La imagen logo, la imagen plana de Alexa A una curva de Rec. 709 Entonces, básicamente es lo que aplicamos acá Entonces nosotros tenemos aquí las distintas opciones Tenemos obviamente, bueno, la parte básica La parte creativa Todas las partes que nosotros teníamos Y aquí es donde empiezan las novedades Tenemos aquí una serie de curvas Recordemos que en esta parte de curvas Tenemos una curva con un circulito Que nos permitía controlar la saturación Etcétera Ahora tenemos estas nuevas curvas Tenemos de hecho 5 curvas nuevas Tenemos esta que se llama Hue vs Saturation Hue vs Hue Hue vs Luma Luma vs Saturation Y Saturation vs Saturation Entonces vamos a ver más o menos Cómo funciona cada una de ellas Ahora Yo me vengo aquí Y por ejemplo selecciono esta de Hue vs Saturation Y aquí ya está aplicada esta curva Que se llama Hue vs Saturation Más o menos cómo funciona Se seleccionaron aquí Los tonos de piel De la niña Y se seleccionaron los puntos del cielo Entonces vamos a ver Vamos a este A recetear aquí esto Cómo funciona Tomo este picker Este seleccionador aquí Y entonces Selecciono los tonos de piel Vamos a suponer que es lo que yo quiero afectar Lo selecciono y entonces Aquí el sistema me crea 3 puntitos Este es el rango de color Que yo voy a modificar Y este es el punto Que yo voy a modificar Si selecciono la tecla Shift En el momento en el que yo muevo Amarra Para que no me pueda mover En el rango Sino solamente Hacia arriba o hacia abajo Entonces aquí como pueden ver Desaturo O Saturo Pero de forma selectiva Solo los tonos de piel Entonces si se fijan ahí Bueno prácticamente se ve como zombie Como azulosa la imagen Aquí puedo ir ajustando El tema del color Si yo libero Shift Entonces yo me puedo mover Y obviamente bueno Se altera el color De forma significativa Ahora Si vemos Teníamos aquí también El tema del cielo Cómo Selecciono aquí el picker Y selecciono el cielo Por ejemplo Y vamos a suponer Que lo quiero saturar Simplemente presiono Shift Y le doy para arriba Y vean lo que pasa Con el tono azul Obviamente se ve un azul Mucho más rico Ahora Algo importante también Es que si se fijan En la parte de aquí abajo Aparece un slider Este slider Lo que nos permite Recordemos que este tipo De curvas Continúan Entonces si se fijan aquí Del magenta O el morado Continúa acá ¿Qué pasa si yo tuviera Que seleccionar el morado? Obviamente me quedaría El punto en medio Si yo tomo esto Yo puedo mover Y recorrer La línea Para poder operar Sin ningún problema Y seleccionar aquí El tono de color Entonces esta es una parte Importante Ahora Aquí viene una cosa Una cosa más Si se fijan aquí arriba Habíamos hablado Que esto era nuevo Yo puedo aquí Ahora Agregar Distintas capas De Lumetri Entonces si yo le doy click aquí Y le digo Add Lumetri Color Effect Me crea una nueva instancia De Lumetri Color En donde yo puedo decir Vamos a renombrarle Y vamos a ponerle aquí Por ejemplo Este Vamos a suponer Que por cualquier situación Yo quisiera Modificar el contraste Entonces yo agrego Una copia de Lumetri Que se llama contraste Y sobre esta Yo solamente trabajo El tema De contraste Es decir Entonces cuando yo me vengo aquí Tengo Tres Tengo tres instancias El primero Donde yo agregué La curva De 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 LUT De Alexa El segundo Donde agregué La curva de Hue Saturation Y el tercero De contraste Entonces Puedo jugar Con distintas instancias Si yo veo mi clip acá En el panel de efectos Vemos que tenemos aquí Tres copias Uno que es el Lumetri Color Alexa LUT Hue vs Saturation Y contraste Si yo Apago Esta función Por ejemplo Apago esta instancia Vamos a llamarla así Puedo ver Que es lo que hace Cada una de ellas Acá por ejemplo Hue vs Saturation Acá quito el LUT En fin Tengo Tengo la opción De hacerlo De esa forma Y aquí también Puedo apagar En este caso El efecto Que básicamente Lo que hago Es lo mismo Que estaba haciendo aquí Yo deshabilito Esa instancia Si yo me vengo aquí Por ejemplo Alexa LUT Y lo deshabilito Vemos que yo puedo Habilitar y deshabilitar Entonces ahora puedo Generar múltiples instancias Y renombrarlas Para saber exactamente Que es lo que estoy haciendo En cada una de estas Instancias Entonces esto también Nos ayuda con la parte De la corrección Ahora La siguiente curva Es Hue vs Hue Entonces yo me vengo aquí Selecciono Y en la curva De Hue vs Hue Vemos que está seleccionado El rango este ¿Por qué? Selecciono otra vez Aquí mi Shift Y veamos Que pasa en el momento En el que yo lo ajusto Vamos a suponer Vamos a apagarlo Este es el video original Y vemos que Que el color del vestido De las niñas Está como muy naranja Vamos a suponer Que yo quiero Convertir ese tono Naranja Al mismo tipo O al mismo color De rosa De la playera De la niña Hasta aquí atrás Y la misma playera De aquí atrás Entonces Yo habilito aquí Obviamente bueno Selecciono mi rango Y en el momento En el que selecciono Mi rango Yo puedo ajustar Y por ejemplo Hacer que el color Se vea más o menos Igual Entonces Si se fijan Ahora Todas las instancias Toda la parte Donde el vestido Era naranja Ahora lo cambié Al tono Que yo quería Y puede ser Y puede ser así O puede ser de otro color Vamos a decir que A lo mejor No lo quiero Rosa Como el de la niña Si no a lo mejor Lo quiero Más Más azuloso O alguna cuestión así Ahora Recordemos Que también Tenemos máscaras Si nosotros Queremos afectar Solamente un rango De tono Podemos utilizar Máscaras Porque recordemos Que Lumetri Acepta El uso de máscaras Entonces Nosotros podemos Jugar con distintas Máscaras Y aplicar máscaras Al efecto Como tal Entonces Si yo quisiera Aplicar y solamente Afectar Un área determinada De la imagen Puedo aplicar una máscara Puedo hacer el traqueo Para que solamente El efecto Influya En cierta parte De la imagen El siguiente efecto Tiene que ver Con Hue vs. Luma Y aquí tenemos Vemos que está seleccionado Este clip Y tenemos la curva Esta De Hue vs. Luma Que es lo que estamos Haciendo aquí Estamos ajustando El tono Contra la luminancia Entonces Si yo tomo aquí Veamos que pasa Con el cielo Obviamente Ahí ya me fui Demasiado Pero Ahí vemos Que es lo que estoy Haciendo Como puedo Afectar La luminancia Del tono Entonces Puedo hacer que el color En este caso Por ejemplo Si se fijan El azul Se vuelva más Oscuro O más claro Entonces Si yo le quiero Dar mucho más Contraste Mucho más vida Al azul Simplemente Selecciono Igualmente Con el picker Selecciono El tono Que yo quiero Modificar Y utilizando Esta curva De Hue vs. Luma Hago Que se Obscurezca O que se Aclare Dependiendo De lo que Yo quiero El siguiente Tiene que ver Con Luma Contra saturación Y aquí Más o menos Lo mismo Vemos Si yo deshabilito Vemos que aquí Está volado Está Prácticamente Quemada La imagen Entonces Se creó Esta curva De Luma Contra saturación Y entonces Aquí si se fijan Saturo un poco La imagen Y hago que se vea Un poco más rico Esto nos imaginamos Yo creo que Esto es Esto es Soweto En Sudáfrica Y aquí vemos Un poco El resplandor Naranja Del sol Que no me aparecía En mi imagen Pero hacemos que se vea Mucho mejor Si vemos ahí Se ve como más plano Y aquí le damos Más saturación A la luminancia Entonces esta es La siguiente La siguiente De las curvas La siguiente Que tenemos acá Es Saturación Contra saturación Y De la misma forma Vemos que es lo que está haciendo Si yo quito Aquí esto Vemos Como me afecta La saturación En este caso Al color Entonces Tenemos aquí Saturación Contra saturación Entonces esta es La siguiente curva Todas estas curvas Nos aparecen bajo el panel De curvas Dentro del mismo panel De Lumetri Como se los comentaba Algo súper súper importante Es el tema De que podemos utilizar Múltiples instancias De Lumetri En el clip Ahora Un tema Que es obviamente Un poquito fuera De las novedades Pero sin embargo Es un tip Que les puede funcionar Vamos a suponer Que Nosotros ya hicimos Nuestra corrección de color Vamos a utilizar En múltiples ocasiones Todo esto Yo puedo tomar Darle clic aquí Y puedo exportar Un archivo Look O un archivo Cube El Look Obviamente solamente Nos funciona en Premiere Pero el Cube Nos funciona en cualquier Aplicación de corrección De color Entonces Yo puedo exportar Un archivo Look Y entonces En todas las instancias Posteriores Yo simplemente Tomo el Look O tomo el LUT Lo cargo Y ya me aplica Absolutamente todo También puedo guardar Un preset Este Una Una plantilla Con mis ajustes Predeterminados O hacerlo De esta forma Entonces En cual caso Utilizar uno y otro Si vamos a estar Siempre dentro de Premiere Obviamente El look Nos funciona O el preset Si vamos a mandar Esto Vamos a suponer Que nosotros Estamos haciendo La edición Pero alguien más Va a trabajar El color En Resolve O lo va a trabajar En Baselight O alguna cuestión así Podemos exportar El archivo Cube Y pasárselos Junto con nuestra media Para que ellos Puedan importarlo Y de ahí partir Con lo relacionado Con la corrección De color Ok Ahora Esto tiene que ver Con toda la parte Relacionada Con color La otra parte O otra de las novedades Que tenemos Tiene que ver Con los gráficos Ahora Recordemos Que existe un panel Que se llama Essential Graphics Panel De hecho Tenemos aquí Al igual que en el color Un espacio Dedicado específicamente A Essential Graphics Panel Donde tenemos un panel Donde nosotros Podemos modificar Un gráfico Que alguien creó En After Effects Y modificar Ciertos Ciertos parámetros Ahora Esta nueva versión De Premiere Lo que nos permite Es utilizar datos Que vengan De un archivo CSV Un archivo De texto De una hoja De cálculo Y modificar Los parámetros Entonces aquí Nosotros por ejemplo Tenemos Tenemos este gráfico Y nos aparece aquí Recurring Dreams Como título Y nos aparece aquí Que el 56% De las mujeres Tienen sueños Recurrentes ¿De dónde vienen Estos datos? Todos estos datos Vienen De una hoja De cálculo Entonces si yo le doy Click aquí En Edit Spreadsheet Data Tengo las opciones Para ajustar Los datos Entonces aquí Si se fijan Aparece Recurring Dreams Vamos a ponerle En español Aquí Sueños recurrentes Que de hecho Vemos aquí Que no cabe El espacio Vamos a ponerle Solamente recurrentes Obviamente no podemos Modificar eso Este No Aquí por ejemplo Tenemos un tema Quien diseño esto Solamente especificó Este tamaño De texto Entonces esto Nosotros no lo podemos mover Entonces vamos a ponerle Nos regresamos a inglés Recurrent Dreams Para que quede como Originalmente se planteó Y aquí tenemos Los valores Entonces Yo modifico El valor Por ejemplo Aquí estaba 56 Ahorita lo moví A 82 Y si se fijan El gráfico Creció En automático En el momento En el que yo modifique Esto El gráfico Este creció Si yo lo reduzco Por ejemplo Ahí Vean como se mueve Todos estos datos Los toma a partir De datos dinámicos Incluso Los parámetros Como color Aquí tenemos Los colores Estos colores Están en hexadecimal Como funciona Esto del hexadecimal Quien no tiene experiencia Con un programa Como Photoshop Etcétera Le va a parecer raro Sin embargo Es muy sencillo Yo me vengo aquí Por ejemplo A Photoshop Vamos a Abrirlo Esta también Obviamente Es la versión 2019 De Photoshop Y aquí En el selector De color Yo tengo La opción De seleccionar Entonces vamos a suponer Que yo quisiera Que ese gráfico Estén en rojo Y en la parte De aquí abajo Me aparece El valor hexadecimal Este 0E80909 Simplemente lo copio Me vengo a Premiere Y vamos a utilizar Este como color primario Si se fijan Aquí me aparece Y como color secundario Vamos a poner A lo mejor Este Un amarillo Alguna cosa Así Me vengo para acá Lo pego Y entonces Ahora El gráfico Queda Modificado Entonces Puedo generar datos Quien haya hecho Esto Quien Desarrolla Mis gráficos Me manda Las plantillas Yo cargo Mi Archivo Con mis plantillas Y simplemente Voy modificando Los datos Dependiendo De lo que yo Necesite Entonces Esto me ayuda mucho Porque no Tengo que estar Generando gráficos O pedir Sabes que Pues mira Necesito Cinco gráficas Uno para este Parámetro Otro para este Otro para este Y luego nos llaman Que el parámetro Cambió Entonces hay que Volver a generarlas Etcétera Créanme Que es muy buena Costumbre Generarlo todo En plantillas Para que así Si mañana Nos cambian La información Nos cambian Los datos Etcétera Simplemente Modificamos Aquí el parámetro Y listo Toda la animación Y todo esto Queda Queda Perfectamente Armado Ya como parte De los datos En este caso De un ccb Aunque también Obviamente Lo podemos seguir Haciendo como se Hacía antes Con valores Estáticos Entonces De esta forma Nosotros podemos Controlar Todos los valores De una Animación A partir De datos De una base De datos Entonces Este es El siguiente De los De los puntos Ahora ¿Qué otro cambio Tenemos? Tenemos aquí Nuevos Nuevas opciones En cuanto A los filtros Recordemos Que tenemos Otro panel Más Sé que estoy Hablando mucho De paneles Hablamos del panel De Lumetri para color Del panel De Essential Graphics Para el tema De De los gráficos Ahora vamos a hablar Acerca Del Essential Sound Panel Entonces En el Essential Sound Panel Lo que hacemos Es controlar El audio Entonces aquí Nosotros podemos Ajustar Muchas cosas Que tengan que ver Con el sonido Y recordemos Que la forma En la que esto Funciona Nosotros tenemos Que seleccionar Las pistas Qué tipo de pista Es Y qué tipo De contenido Tiene esa pista Entonces Aquí nos aparece Por ejemplo Este gráfico Este video Vamos a reproducirlo Y si escuchan Tiene un montón De ruido Entonces yo selecciono Aquí Y ahora Tenemos Un nuevo Filtro Que se llama Para reducir ruido Que es Reduce noise Entonces yo selecciono Aquí Reduce noise Vamos a subirle Aquí un poquito Y vamos a reproducir Así estábamos Entonces Entonces si se fijan Este efecto No sé si se acuerdan La versión anterior Para reducir ruido Utilizaba la función Del sonido adaptativo Entonces Siempre la primera parte Del clip Estaba como ruidoso Y luego ya se silenciaba No con la precisión De este Pero funcionaba Funcionaba bien No con tanta precisión Pero pues bueno Funcionaba Ahora El tipo de efecto Que se utiliza Es otro Entonces si yo Selecciono aquí Y me voy a efectos Vemos que Que estamos utilizando El efecto de De noise Y no el de Adaptive noise reduction Entonces En el Este cambio Con este nuevo Filtro de de noise Nos ayuda bastante Porque la calidad Del sonido Es mucho mejor Entonces Simplemente con esto Nos quitamos El problema De la mayoría De la gente Que esconde La mala calidad Del audio Con una cama De música Todos sabemos Que la mayoría De la gente Usa una cama De audio Para matar Todo el ruido Y todo lo que se escuchaba Si nosotros necesitamos Audio limpio Podemos utilizar Esta función De reduce noise Y limpiar Gran parte Del sonido Ahora Tenemos otro ejemplo Más Vamos a poner Aquí solo Ese audio Que estaban oyendo Está grabado Con el micrófono Que aparece a cuadro Con el micrófono Este Sin embargo Este sonido Que van a escuchar Está grabado En cámara Con un micrófono Montado en cámara A lo mejor Un video mic pro Alguna cuestión Por el estilo Y si se fijan Aparte de ruido Tiene reverberancia Entonces ¿Qué tenemos que hacer? Obviamente Vamos a suponer Caso de emergencia Que suele suceder De repente Por alguna cuestión El micrófono Se desconectó La pila Se nos acabó En el inalámbrico Etcétera Y este es el único Podemos utilizar Esta función De reduce noise Y si se fijan En automático Bajó el nivel De ruido De forma muy considerable Pero ahora También tenemos Esta opción De reduce reverb Y esto Quita la reverberancia O el eco Entonces Simplemente Lo presiono aquí Porque el beat De su propio drum Es todo Lo que tienes En el final Tienes que estar OK Con el frío Y listos Para estirar Cuando el arco Tienes que trabajar Entre un rock Y un lugar Porque si Tienes que seguir Tu sueño Tienes que ir Tienes que llevar Y eso Puede ser En cualquier lugar Pero cuando Te llegas Entonces Si se fijan Obviamente No al nivel De un Isotope RX6 Que evidentemente Bueno Es el El estándar Para Para corrección Profesional De audio Pero Se está Acercando La realidad Es que Estas opciones Para reducir ruido Y para reducir Reverberancia Son útiles La mayoría De la gente Hacemos Muchas entrevistas Hacemos Mucho Mucho levantamiento De audio Muchas veces En locaciones Que no son ideales En lugares Donde no tenemos Un aislamiento Acústico Etcétera Y el poder Y el tener La facilidad De poder reducir El ruido Y poder reducir La reverberancia Nos ayudan De forma Muy 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 considerable Entonces Estas son Yo creo En lo particular Que estos son Uno de los cambios Que más Vamos a utilizar Por lo menos Nosotros en lo particular Porque Nos van a ayudar De forma significativa Entonces Básicamente Estos son Los cambios Principales Tenemos También cambios En temas De VR Ahora Para el video 360 O bueno Video En realidad Virtual Le llaman También se soporta El video En 180 grados Evidentemente No vamos a hablar De eso Es muy particular Muy poca gente Lo utiliza Sin embargo Ahora Ya no solamente Se acepta el video En 360 Sino también El video En 180 grados Pues como pudieron ver Tiene un montón de cosas Ya esta versión Está disponible Si ustedes abren Su aplicación De Creative Cloud Ya les marca Que hay actualizaciones Disponibles Le dan actualizar Y bajan Esta nueva versión Junto con todas Las demás versiones Se presentó Una nueva versión De Photoshop De After Effects Audition Illustrator En fin Prácticamente Se actualizó Toda la nueva suite De Adobe La versión 2019 Ya vemos En un artículo Publicado Algunas de las cosas En la parte de video Pero también están Todas las demás Aplicaciones disponibles Y también está disponible Adobe Premiere Rush Esta aplicación Multidispositivo Que nos permite editar Desde nuestro teléfono Seguir editando En nuestra computadora En fin Que también está interesante Y pueden probar Si tienen alguna duda Algún comentario Por favor visiten La página En www.cinegital.tv Y haremos todo lo posible Por contestar sus dudas Pues me despido Mi nombre es José Luis Tamés Y nos vemos en la siguiente De Cinegital.tv Muchas gracias Adiós